Ay, si no lo haré en día, la han pillado polucía Ay, si no lo haré en día, la han pillado de marrón Y si no lo haré en día, la teniendo es un poco Tiene que tener una trámica de cara La ley van a coger ¡Vamos, si no lo haré en día! ¡Vamos, si no lo haré en día! ¡Tipo, lento! ¡Una escurrada! ¡Tipo, lento! ¡Una escurrada! ¡Tipo, lento! ¡Una escurrada! ¡Tipo, lento! Elią没 a coger Si te ven en muerte, se mueve al bañado Dos monsteritos no me nostalgia Se caja en la feta, si te metes los cafés Daca y todas las daña ¡como una puta alimaña! ¡Tipo, lento! ¡Una escurrada! ¡Una escurrada! ¡Tipo, lento! ¡Una escurrada! ¡Un escurrado! ¡Gargar Карachaga! ¡Pargar bases! ¡Tipo, lento! ¡Suscríbete al canal!